¿Te gustaría ver partidos en vivo y en directo de la Liga Mexicana 100% gratis y en alta definición? Pues ahora con OneFootball puedes disfrutar de los partidos de la Liga MX. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera gratis con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Además en OneFootball podrás encontrar noticias, videos, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga ya OneFootball. La Roja consiguió un valioso triunfo sobre Venezuela por 3-0, metiéndose en la carrera por clasificar al Mundial de Qatar 2022. En una triple fecha de eliminatorias donde el equipo de todos vivió dos jornadas especiales en San Carlos de Apoquindo, lo que fue alabado por el director técnico de Chile Martín Lazarte. Una vez culminado el partido, Machete acudió a conferencia de prensa donde elogió al público y a sus dirigidos. Volvimos a vivir una fiesta. Hay una comunión muy interesante, muy linda entre la gente, las banderas, la forma de cantar el himno, la forma de alentar durante todo el partido, la forma en que los jugadores se comunican con los hinchas. Lo pudimos ver ostensiblemente en más de una ocasión. No pasa en todos lados, es un valor agregado. Por suerte en estos dos partidos la gente nos dio y nosotros le pudimos dar, y eso creo que son elementos súper importantes. Hay una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos este grupo, jugadores, funcionarios, gerentes, prensa y cuerpo técnico. Esas cosas para muchos no son importantes, para mí son fundamentales. Se nota la versatilidad que el equipo empieza a tener. No es para tirar las campanas al vuelo, pero sí es cierto que nos ponemos en carrera. Tenemos vida, esperanza e ilusión. Es difícil, pero lo miramos con otros ojos que como lo mirábamos en un tiempo atrás. Indicó Martín Lazarte. Indicó Martín.